Por ejemplo, usted tuvo un debate hace cinco años con una figura importante de la nueva izquierda española como César Rendoles, con quien tuviste un debate precisamente a través del Estado mental. Increíble, y huía, y huía, y huía. Yo el primer artículo de la primera escuela le digo, por favor, me has dicho que mi tomo segundo es psicodélico, por favor, acláame, ¿qué entiendes por psicodélico? Y luego, por favor, dices que yo, en el contexto, airada y cruelmente, o más, impúntame, por favor, una sola línea del texto que sea airada. Bueno, chico, cinco interpelaciones. Lo que hice fue, bueno, evasivo, y añadiendo, porque me hacía una respuesta, evasiva, entonces yo le añadía a las dos anteriores, y pues, no le da evasiva. Y así está, cuáles. Nunca me contestó nada con ese hombre. Es increíble. Le debía hacer como 20 preguntas concretísimas. Ni una sola. Es el sistema de que tú le dices, oye, por favor, fue el jueves o el miércoles, y el otro te contesta la guía de la telefónica, la página 27, y tal. Sí, pero, sí, sí. Y eso es lo que fue, la polémica con Renueles. Un escape vergonzoso de este hombre, que iba sacando nuevos temas y nuevos temas, y decía, por favor, precíname, tú has dicho esto, ¿de verdad lo es? Y yo también. No, en eso, está duro. Qué pesadilla. Es que no, no le da entidad.